Si solo consigues pesadillas de estos niños, quizás sea porque el mal esté dentro de ti. ¿Por qué no buscas la razón de tus tormentos en el estudio molecular de tus lágrimas? ¿Quién podrá hacerme llorar? Pues nosotros, jefe, le haremos llorar de risa. Soy el enano, el enano saltarín, pilín, pilín, noche y día, hago la arlequín, perlín, plín. Juntos cantamos en latín, tilín, tilín, vaya trampolín, soy un paladín, perlín, plín. Soy el enano saltarín, tilín, tilín, noche y día, hago la arlequín, perlín, plín. No te enfades con ellos, tus hermanos hacen lo que pueden. Mis hermanos. ¿Me permites que pruebe suerte, Crank? Inténtalo, molusco. Érase una vez un inventor tan genial para crear vida, tan genial que no tenía igual. Ah, un cuento de hadas. Ya siento mis lágrimas aflorar. Al no tener mujer ni hijos, decidió crearlos en sus alambiques. Empezó con su esposa y quiso que fuera la más bella de todas las mujeres. Mas, por desgracia, el hada mala de la genética hechizó al inventor con tan mala suerte que la princesa nunca sobrepasó las tres pulgadas. Luego hizo seis bellos clones a su imagen, fieles y laboriosos, tan parecidos que se les confundía. Mas la suerte volvió a ser la esquiva y se vieron afligidos por la enfermedad del sueño. Como necesitaba un confidente, hizo crecer en una pecera un pobre cerebro afligido por migrañas. Y, por fin, creó su obra maestra, el más inteligente de los hombres. Por desgracia, el inventor volvió a equivocarse y tampoco le salió perfecto. No sabía soñar, jamás pudo tener un solo sueño. No es posible imaginar con qué rapidez envejecía, pues era el más infeliz de la Tierra. No sabía soñar, jamás pudo tener un solo sueño.